Ay, ok, no sé si vaya a ser esta la última vez que tenga que tocar este tema, porque parece que sí va a ser la última, pero no siempre se sabe, ¿vale? Hola gente, yo soy Juan X Flip y les doy la bienvenida al final de esta trilogía de videos. Sí, lo llamo trilogía porque literal ya van tres videos en regreso de Steven El Bro a YouTube. Ahora que finalmente ha vuelto y dijo que esta vez va a ser activo para siempre supuestamente, supuestamente porque no debería estar 100% seguro de eso. Ya saben este cuento de memoria, los que han visto los otros dos videos que te los dejo aquí en la descripción por si aún no los has visto, ya que en ellos profundizamos más este tema y cómo empezó este supuesto regreso de Steven a YouTube. No voy a repetir todo o la mayoría de cosas que digo en esos videos, ya que se haría algo repetitivo de ver, en el sentido de que no hace falta mencionar esos temas demasiado en este video. Bueno, sin nada más que introducir, empecemos con esto, debo decir, terminemos con esto de una buena vez. Vale, primero lo primero. Ya sabemos que Steven dijo que volvería este año alrededor de febrero y marzo, porque tenía pensado regresar a comienzos de este año. Y así lo fue, trayendo con él, para empezar de manera oficial, su regreso a YouTube de manera definitiva, entre mil millones de comillas. Y con definitivo me refiero a que nunca más se vaya a ir de nuevo, así de a la nada por algún problema que le impida hacer videos. También en parte es porque él estaba en la plataforma morada e innombrable, haciendo streams de literalmente lo que le salga de los huevos. Y así, el 14 de febrero anunciaría su trailer a través de Twitter, diciendo que esta vez sí o sí regresaría a hacer videos en su canal. Este mismo sábado se viene por fin el trailer. Los estaré esperando en el canal ese mismo día. O sea, el sábado 18. Como se lo imaginan, o incluso ustedes, estaban muy emocionados de que volviera finalmente después de más de dos años y medio. Para sorpresa de absolutamente nadie, sin contar los que no se enteraran desde antes de esto, Steven subió video. ¡Por fin! El trailer que anunció que le daría fin a la larga espera. ¡Ja! Así que veamos de qué va esta cosa. El trailer comienza enseñando la pantalla de carga normal del juego. O sea, esta pantalla de inicio barra de nu principal del juego. Pero con el detalle de que atrás, en el fondo, está nuestro prota ahí. Y de ahí, todo empieza. Mostrando todas las cosas y personas que estarán detrás del estilo de su canal. Cada quien tiene el suyo, ¿no? Membresías, los canales secundarios, personajes. Para el que no sabe a qué se refiere, es para darle personalidad a sus videos o puede ser también familiares suyos. Y sobre todo, el fin de su inactividad para cie... O probablemente... Y ahí obviamente empiezan nuestros problemas, ¿verdad? Aunque hayan pasado un par de años, si realmente yo quisiera quedarme activo de toda manera, pues... No diría probablemente después de tantísimo tiempo. Pero sus razones tendrá. El trailer, la verdad, está bastante bien hecho. Aunque sí, es de cierta manera una animación al principio. Algo que ya veníamos teorizando, pero no fue lo que yo me esperaba ver. Al fin, al cabo, este trailer me ha dejado satisfecho. En un solo minuto de este. Pero Juan, ¿qué es eso de personajes y todo eso? Ya vamos para allá. Entiendo perfectamente que esté sobrecargado de ideas y personas las cuales se van a dedicar a colaborar con él. Después de todo el tiempo que ha pasado, tiene sentido. Además de hacer este trailer y su video nuevo, Steven tiene su propio videojuego. El cual, curiosamente, es reciente siendo lanzado alrededor de estos primeros meses del año. Llamado Steven Elbrow Legends. Un juego de plataformas creado por Bug Dark Games. Creador de este juego... Este juego está basado en Geometry Dash en un universo o algo así. ¿Qué mierda? Contando una historia enfocada en Steven y algunos amigos suyos. El juego no lo he jugado todavía. Tal vez lo hagan stream. Si es que empiezo a hacerlo en la morada, tal vez nunca se me había ocurrido hacer... Ay, tal vez lo hagan stream. Si es que empiezo a hacerlo en la morada, tal vez nunca se me había ocurrido hacerlo. Pero si le dan apoyo a este video, se abre la posibilidad, ¿ok? No puedo dar mi opinión sobre este juego. Lo he visto un poco, no tanto. Así que no puedo dar una opinión en concreto sobre el juego, la verdad. Lo siento, Bug Dark. Perdón. Lo jugaré de todas maneras, por mi cuenta o en directo. De alguna de las dos formas. Pero lo jugaré. Aparte me lo estuvieron recomendando. Blue me lo recomendó en directo. Así que veremos qué pasa. En fin, ¿en qué estaba? Ah, sí, ¿verdad? El video regreso. Precisamente en Twitter, Steven estaba poniendo tweets e imágenes de cómo estaba trabajando en el video. Enseñando incluso el video en el mismo editor y otras cositas más. Diciendo que volvería a finales de febrero, pero quedó para el primer día de mazo. Sí, y otras cositas. Ya yendo en serio, el video tiene una duración de casi 9 minutos aproximadamente. Con una miniatura súper bonita. Sí, dibujada. Para no hacerles el cuento demasiado largo, les resumo. Steven básicamente se fue de YouTube gracias a ciertos problemas que tuvo. Como lo de hacer streams en la plataforma morada e innombrable. Para simplemente convertirse en streamer y solamente vivir de ello. Yo casi no lo vi allá debido a que soy más de YouTube. Y tampoco es que esa época haya durado demasiado, la verdad. El tema de sus dos canales nuevos. El canal de clips y su canal de cortos. Aunque ambos son casi lo mismo, solo que uno es TGD y el otro es de cosas distintas a ello, ¿vale? Su canal de juegos, Hello Bro, que casi no tiene nada que ver. Porque esa vaina está más muerta que no sé qué vaina. Pero Steven habla sobre ese video de aquí. Tómenlo como ejemplo del estilo de trabajo que llevará ahora en adelante. En serio, vean ese video. Es muy bueno. Luego de ver este, claro. Y ya el resto son solo clips de Twitch sobre su explicación. Me va a coger. Me va a coger. Literalmente. Dame hijos. Ya te hago tres. ¡No tengo coca! Soy furro. No nos vamos a meter en su vida personal, obviamente. Pero eso es un tema aparte. Además, seguramente tienen una idea de lo que le pudo haber pasado, ¿verdad? Steven en la segunda mitad del video explica que ha estado mejorando sus habilidades en creación de contenido. Cosa que yo debería hacer, obviamente, a futuro. Y gracias a Dios que va a dejar el estilo viejo. Porque la verdad era un coñazo en serio, de verdad. Para así ampliar lo que quiere hacer. Con ayuda de colaboradores llamados los inactivos. Vaya nombre más original. Entre estos están el Fafu, quien se encargará de los efectos especiales. Topocaca, que será el doblador al inglés del que hablamos en los videos pasados. Topocaca. Maddraud, un ilustrador que se encargará de las miniaturas de los videos. Sadie, quien... Sigue muerto. Y por último a... El tema del señor pelo es algo que siempre caracteriza a Steven. No sé si en verdad le pidió permiso. Pero de ser así, ahí sí que va a echarle bola. El video finaliza con Steven diciendo que el próximo video que hará saldrá pronto. Ojalá sea así. Ojalá. Porque si no me caga todo el video y... Y ya. Listo. Me manda a la mierda. Para cumplir esto, simplemente quiero decir dos cosas. Primero. Steven, entiendo que de verdad hayas querido regresar con todo el ánimo del mundo. Pero no sé creerte del todo, marico. Verás, te has ido tantas veces que ya no sé realmente si te quedarás o no. Sé que has tenido problemas. Todos tenemos problemas. Y eso es normal. Estás prometiendo demasiado. Y a la gente que te lleva esperando tanto tiempo que de verdad quieren que valga la pena tu regreso. Así que, si en serio quieres que sea así, lo vas a tener que hacer. Y segundo. Si vas a decir que vas a volver, espero que hayas resuelto tus problemas. Si dices que la vida te ha tirado tanta mierda en la cabeza para hacer que tengas que irte así sin decir nada de nuevo. Si tiene que pasar, va a tener que pasar. Pero a pesar de todo eso, la verdad, al final me di cuenta que le di la espalda a mi comunidad que me hizo crecer y me quiso por mucho tiempo. Y sinceramente, me siento muy arrepentido de haberme ido a otra plataforma. La verdad que solo soy una persona que quiere y le gusta hacer videos en YouTube por diversión nada más. No me estoy haciendo el exigente. No me estoy haciendo tu jefe. Solo son un par de consejos que quiero darte. A mi me puso de muy buen ánimo anunciarle a la comunidad tu regreso. De una manera más eficiente dentro de lo que he hecho. Y he sentido que vale la pena. Te deseo mucha suerte en todo lo que quieras hacer. Por cierto, si me olvides de algún detalle, no dejes de dejarlo aquí en los comentarios de este video. Gente, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado mucho, como siempre, para los nuevos. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita si les gustó este video. Dejen su like, su comentario en este. Síganme en Twitter y un anza al servidor de Discord. Los links estarán abajo en la descripción. Y bueno, ya me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.